Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y cuando llegamos a las navidades y al final del año siempre me gusta hacer un recordatorio acompañado por todos vosotros Esto es lo que ha pasado en 2017 viajando con silla de ruedas Este puede ser... Vamos allá Ahora en serio Estuvimos en Alcalá de Henares con el antiguo director general de turismo de la Comunidad de Madrid para presentar el trabajo realizado en esta bella ciudad, Patrimonio de la Humanidad En la comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel presentamos las adaptaciones que habíamos recomendado para llegar a unas tumbas funerarias y velas Por los clavos de Cristo Con el responsable de turismo de la Diputación Provincial de Almería presentamos el trabajo realizado en esta bella provincia andaluza También participamos en el tercer foro de turismo sostenible organizado por la Comunidad de Madrid y con la colaboración de la Organización Mundial de Turismo para presentar nuestro trabajo en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Aranjuez para la Comunidad de Madrid Los chicos del blog de viajes Mil y un viajes por el mundo me hicieron una de las entrevistas más interesantes que he tenido la oportunidad de responder De lujo vamos Falta la gambita Y falta también recordar la entrevista que me hicieron en la revista Guía Rexol y en una de las revistas más prestigiosas en el mundo del turismo La revista Sabia Amadeus Repetimos Sí, sí Efectivamente Repetimos una nueva temporada en el fantástico programa de viajes Buen Viaje dirigido por Pilar Bellé en Aragón Radio para hablar de turismo accesible en Aragón El equipo que formamos con Eva y con Javier ha mostrado ser más rigurosos serios y profesionales que nunca Yo soy muy onomatopeyico cuando me vaya a caerlo sabrás Una maravilla Una maravilla Seguramente La mierda esto de remar Por los clavos de Cristo Pues eso Que 2017 ha sido un año inolvidable Pues de muchos veces pero no sé cómo se llama De colores Y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 y la 1 y las 2 y las 3 Y nos dieron las 10 y las 11 Ya veis Un 2017 lleno de tensiones y de sufrimientos Espero que 2018 sea bastante mejor Ay que se me ha olvidado hablar de mi libro Ah bueno pero para eso tendré que escribirlo primero Y nos dieron las 10 y las 11 Y nos dieron las 10 y las 11 Y nos dieron las 10 y las 11